Scarecrowbeads.com Lo fácil es regalarte un par de besos Lo fácil es decirte el primer te quiero Lo fácil es si va mal salir huyendo Pero tú y yo, tú y yo somos más que eso Lo fácil es regalarte un par de besos Lo fácil es decirte el primer te quiero Lo fácil es si va mal salir huyendo Pero tú y yo, tú y yo somos más que eso No cabe precio, no cabe cambio No cabe duda, no cabe nadie Y suficiente estructura Brújulas al norte, tú eras el camino Sin pedirle nada a cambio como al peregrino No fuiste fácil, niño pesado Y ahora que lo pienso creo que nunca he preguntado Fue una noche después de un concierto Como cantan nota ese que lleva sombrero Que te juegas esta niña yo me la camelo Tranquilo apuesto, trabajo duro y gano premios Me enamoraste con tu arte sin salir del Kelly Y pase lo que pase, sopa siempre como el retis Son las 3 de la mañana y estoy escribiendo Mañana tocará subirse a 20 y pico metros Polé mis vídeos a este niño si un día no vuelvo Por si falla vuelvo, en fin, todo eso Que lo vea con sus colegas con un par de vibras Que se quede con lo bueno y no sea del Sevilla Sí, pero este tema habla de ti El que siempre pediste, el que nunca escribí Así reproches, qué palabra más desagradable Pongamos un crochet de oro como buenos papis Sí, porque llevarse bien es gratis Y yo te llevo dentro aunque ya no sea mi mami Lo fácil es regalarte un par de besos Lo fácil es decirte el primer te quiero Lo fácil es si va mal salir huyendo Pero tú y yo, tú y yo somos más que eso Lo fácil es regalarte un par de besos Lo fácil es decirte el primer te quiero Lo fácil es si va mal salir huyendo Pero tú y yo, tú y yo somos más que eso Son épocas convulsas de no saber si estamos Subimos, discutimos, nos cogemos de la mano Siempre fuimos por las vías y esto se ha descarrilado Y pero qué bonito verlo y aceptarlo como ser humano Épocas convulsas, pocas ganas de verme Bajamos y lo hablamos, ni siquiera nos rozamos Siempre fuimos elegantes, un abrazo siempre al duerte Quitándome el sombrero chica y buena suerte One love, one life, one shot, hey Haré que todos esos chicos se los sepan best One love, one life, one shot, hey No te preocupes mamá, yo sé cuidarme bien One love, one life, one shot, hey Haré que todos esos chicos se los sepan best One love, one life, one shot, hey No te preocupes mamá, yo sé cuidarme bien No te preocupes mamá, yo sé cuidarme bien Isla cuidarme bien Sла cuidarme bien Tchete a tuLP además de vivas y listas Y listas man, yo sé cuidarme bien Tchete a tuné y listas Tchete a tuve Tchete a tuve Beato, 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 beato Gracias.